Hoy te vengo a hablar sobre la decadencia de Marcelo Barodero Un arquerazo que es imposible que te caiga mal y que es el único jugador en su posición en haber jugado más de 100 partidos en 3 equipos diferentes en el fútbol argentino Aunque luego de su paso por River, su nivel fue decayendo y estuvo jugando en ligas bastante poco competitivas Aunque su decadencia es plenamente por un factor de edad porque la verdad que es un arquero bastante grande Pero para contarte todo sobre su decadencia primero te tengo que hablar sobre sus inicios su carrera, el por qué se fue de River y qué hace de su presente Ya que Marcelo Alberto Barodero es nació un 18 de febrero del 86 en Portenia provincia de Córdoba donde tuvo sus inicios futbolísticos en Portenia Asociación Cultural y Deportiva hasta que luego pasó a las inferiores de Atlético de Rafaela Cuéntame cómo empezaste el fútbol profesional Bueno, yo arranqué jugando como te toca a ti en una escuela de fútbol con los amigos y fueron pasando los años escalando equipos hasta que me tocó tener la posibilidad de jugar o empezar a jugar al fútbol Ahí en la crema fue pasando de división en división hasta luego debutar como titular en la B Nacional y la verdad que desde sus primeros partidos se volvió una pieza clave Luego estuvo durante tres temporadas más llegando a los 117 partidos siendo premiado como el mejor arqueo del campeonato por dos años seguidos y gracias al tan buen nivel que dio en el 2006 fichó por Huracán ¿Y tú siempre supiste que querías ser portero toda la vida? Yo sí, la verdad que arranqué desde los 4 o 5 años siendo portero y nunca dejé la portería hasta el día de hoy así que me gusta, me gusta mucho, me gustaba en ese momento así que lo disfruto Y ni bien llegó al globo se volvió un titular indiscutido y jugó 38 partidos donde tuvo 12 vallas invictas Pues a mediados del 2008 fichó por Vélez donde gracias a este paso se volvió uno de los mejores arqueros del campeonato argentino Imaginate que también se ganó el premio Waldo Filiol al arquero con más vallas invictas Y ya en lo que respecta a su nivel y palmarés Trapito en el 2010 de 16 partidos solamente le metieron 6 goles y con el Fortín ganó dos títulos y salió subcampeón una vez Luego en julio del 2012 se volvió fichaje de River Aunque no estaba ni cerca de ser el River que hoy en día es Ya que acababa de pasar por la peor temporada de su historia y Trapito pasó de ser uno de los mejores arqueros del campeonato argentino a ser suplente de Daniel Vega Aunque luego logró quedarse con el arco millonario además de que con la llegada de Ramón Díaz y posteriormente de Gallardo se volvió uno de los mejores jugadores del equipo Sí, Fernando querido Lo vamos a ver frente a Argentinos Juniors acá sacando una pelota impresionante que se metía Sí, zurdazo de Pisculici 40 metros de Pisculici, es verdad Y ahora sí, ¿cuál fue el momento bisagra para que Barobero pase de ser un jugador más? A un ídolo, si tenemos que elegir uno Este fue el penal atajado a Gigliotti Igualmente también hay que remarcar que Trapito ganó 4 títulos internacionales y 2 campeonatos locales Sin contar que también se volvió una estrella televisiva ¿Quedó bien maestro ahí? La verdad que tendría que tener cartel de reúno ¿Sabes lo que pasa que me hiciste 200 señas? Tenés, no sé, más señas que Torrico cuando norma la barrera ¿No? 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 A voluntad La verdad te veo cara de poca voluntad Tengo, tengo 20, 32, 4, 6, 38 ¿Está bien 38? A ver si consigo uno más, que con 38 te pato seguro ¡Eh! ¡Que cobra! Y ahora sí, Marcelo Barovero terminó dejando a River el 14 de mayo del 2016 Llegando a poder ser capitán, Campygon Un jugador súper querido que superó los 100 partidos Y ganó 3 veces el premio a más vallas invictas Esperazo, está bien Bueno, a ver, muchísima gente de River jugando por nada Para despedir fundamentalmente a Barovero y también a Baggioli Pero muchísima gente La verdad que sí Para esto La ovación, bien estuvo Gallardo en sacarlo un par de minutos antes Para que toda la ovación fuera para él Ahí se abrazan los dos que se están yendo de River Están yendo, a ver, nombres pesados, digamos Después se irán algunos otros Pero de otra manera Y encima se terminó yendo el millonario porque sentía que no le podía dar más O sea, tenía todo para ser un ídolo contemporáneo Luego el 9 de junio del 2016 Se oficializó el fichaje de Trapito por el Necaxa de México Y fue de más a menos Ya que rápidamente se ganó la titularidad Pero en su primera temporada se comió 41 goles Cuando venía de comerse alrededor de 21 goles por temporada O sea que lo duplicó Dillorio se la deja a Mena Mena tiene a Moreno Moreno cerquita de... El ángel del gol Se apoya hacia atrás Jairo es zurdo Mejor va con el perro Y perro vuelo a mano cambiada por parte del Trapito Barovero Pero igualmente al 7 años salió campeón y se volvió un jugador muy querido Necaxa campeón, Necaxa campeón de Copa El señor Marcelo Barovero atiende a la última palabra Marcelo te mando un abrazo, felicidades Gracias, buenas noches, acá andamos, muy contentos Primer título en México Sí, bueno, la verdad que una linda sensación Y bueno, era un poco impensado cuando uno llegó Pero es contento por este logro Y saber que las cosas van por buen camino Esperemos que sea el inicio de grandes logros Luego se fue a Monterrey Donde fue una pieza clara para ganar los dos campeonatos locales Y la liga de campeones de CONCACAF La constancia, no bajar los brazos Y me invitaron a formar parte de este club Sabiendo que había una sola cosa que era salir campeón Después iba a tener la mira en la frente Hasta que no se dé Ya en el 2020 se habló de una posible vuelta de trapito al fútbol argentino Pero más que nada para jugar en Vélez Pero este fichaje no se terminó dando Te preguntarás que es lo raro o la polémica de esto Y es que se empezó a decir que el motivo por el que Barovero no pegó la vuelta Fue porque ya no le daba el nivel para jugar en el fútbol argentino Aunque para mí es una boludez Porque si algo dejó claro este arquero en toda su carrera Es que le sobra para jugar en nuestro fútbol Además que es súper querido Hasta a mí me cae bien y soy hincha de estudiantes O sea, nada que ver Y tenés ganas de seguir en México O tenés ganas de regresar a la Argentina O no, la verdad que decís No, a la Argentina no vuelvo más Bueno, cuando ves la Copa Libertadores Te da ganas La verdad que Es más, este año es por ahí el año que más he visto Y bueno, también por ahí por el hecho de que pasó la pandemia Y me revuelto a los estadios Repletos Cómo lo vive la gente El ambiente Todo eso De cierta manera se extraña Pero Bueno, acá también el fútbol Me gusta Mi sexto año en México Así que estoy Estoy contento con esta liga Y hoy en día tampoco proyecto mucho Y trato de Más que todo Estar cada fin de semana dentro de la cancha Que a esta edad es lo que me va manteniendo Y a la vez me tiene ocupado Ahora sí Un traspaso que nadie se esperaba Fue que Barovero Deje el fútbol mexicano Para irse a la sede España A jugar con la camiseta del Burgos Igualmente se logró volver una pieza clave Para lograr el ascenso a la B española Acá estamos muy bien Contento De tanta Después de tanta espera Poder arribar a la ciudad Así que Muy ilusionado Y con ganas de De empezar a Bueno, no entrenar Porque no No se puede Pero sí a conocer El club La instalación Y la ciudad Y posteriormente en 2021 Se volvió jugador del San Luis Club en el que hasta el día de hoy Sigue jugando Y es titular Estoy haciendo el curso técnico ¿Curso técnico? Sí ¿Cómo vas? Bien Hace 12 o 13 semanas Que lo arranqué Así que Por lo menos estoy Al día Y bueno Tratar de hacerlo Y aprender Pero bueno Voy a estar reyendo en los comentarios A ver qué opinas vos Sobre Marcelo Trapito Barovero Y bueno Soy Juan y Román Y nos vemos en el próximo video Que seguramente va a ser Dentro de un ratito No olvides suscribirte Chau 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 ¡Gracias!